Iniciamos con residentes en distintos sectores de la capital. Ellos calificaron como positivo el anuncio del presidente Abinader de no aumentar cada tres meses la tarifa de energía eléctrica hasta que mejoren las condiciones actuales del país. Nuestro compañero Wilkin de la Cruz se encuentra en vivo desde la zona universitaria y nos amplía esta información. Buenas noches, Wilkin, cuéntanos. Muchísimas gracias Nairobi, buenas noches, Ginette. Ante las quejas constantes de diversos sectores de la población dominicana por los recientes incrementos en la facturación energética, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que a partir de ahora queda sin efecto el aumento que se venía registrando cada tres meses. El jefe de Estado también anunció que en los próximos días convocará al Consejo Económico y Social, entidad, donde se aprobó esta programación de incrementos en la factura energética en el año 2020 y que comenzó a aplicarse desde finales del año pasado. El jefe de Estado además instó a la población a hacer una comparación de los precios de la facturación energética de la República Dominicana con otros países de la región, donde, según afirmó el jefe de Estado, al igual que los precios de los combustibles en la República Dominicana, está más barata la facturación energética que en sus pares de la región. Ante esta información dada a conocer en la mañana de hoy por el jefe de Estado, diversos sectores del país la vieron como positiva y esperan que en los próximos días esta facturación se sienta más bajita, pues dicen que están pagando altos costos por la facturación. Escuchemos. Aquí estamos pagando alrededor de casi 25 mil pesos aquí, de luz, que el negocio no lo rente, no lo está rentando para pagar todos esos cuartos. No, porque yo sabía comprar porque es kilo lo que yo compro. Yo podía comprar 50 pesos, ahora estoy comprando 100 y 200. De tener próximas alzas en la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana. Destacar que aunque el presidente de la República hizo este anuncio en la mañana de hoy, para el próximo domingo habrá un evento coordinado por el movimiento cívico Somos Pueblo. Esta noche a las 10 en la emisión estelar de Noticias S&N les diremos en qué consiste ese evento y dónde sería realizado. Nairobi y Ginette, regreso con ustedes.